Hola, hola mis crayolas, bienvenidos a disfrutar con Lila y a Lake Powell State View, que viene siendo las vistas al lago Powell. Así es de que esta ya es un área de residencias y pues nosotros aquí, pues primera vez en este lugar, venimos a disfrutar de este bonito lugar, de este hermoso panorama. No sabíamos cómo íbamos a llegar al lago, así es de que, pues los caminos nos llevan al destino que vamos buscando. Así es de que, pues espero y les guste este video, que lo disfruten. El recorrido fue muy bonito, la vista muy bonita, pues aquí se está poblando esta área cerca al lago. Así es de que, se ve muy bonito y pues aquí les dejo para que disfruten de esta vista camino a la marina. Porque así es, ¿cómo se llama? Camino a la marina, este, para ir a ver si podíamos, este, rentar un bote para irnos a pasear en el lago Powell. Y pues, ahí vamos a ver qué sucede adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Como pueden ver, la vista es muy bonita. Yo lo disfruté mucho porque, pues es una combinación bonita del desierto, del cielo y de la poquita naturaleza que ya hay, pues por las casas que están construyendo, pues van poniendo sus decoraciones, sus plantas y el paisaje se ve muy bonito. ¡Gracias! 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 Como pueden ver, pues aquí se va formando un pequeño pueblo y es alrededor, en uno de los lados, pues del lago Powell. Así es de que, cada casa es su estilo, miren esta, bonita, pero a la vez, miren. Como que se me hizo un poquito de espanto con las muñecas ahí en la ventana. Y luego se asoma una niña por la puerta y más miedo me dio, así es de que dejé de grabar. Pero aquí les seguimos viendo las casas aquí, muy bonitas. Esta, personalmente, me encantó con la decoración de piedras, miren. Ahí les dejo para que vean esta casa muy bonita. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espero que ustedes también disfruten este video en Helado Power. Y a mí personalmente esta es una de las tomas que me gustó mucho con la combinación de todo, el agua, montañas, el cielo y todo se veía muy bonito. Y pues ya, aquí nos vamos acercando y vamos viendo los barcos, así es de que más nos acercábamos, más nos emocionábamos. Y pues vamos a ver al final qué pasó. Miren, es increíble lo que ya pues llegando y bajando más ahí a lo que es a los límites ahí para la marina. Es como un pueblito ahí alrededor del agua y se veía tan bonito. Me sorprende pues la tecnología, todo lo que puede el hombre crear, todo lo que pueden construir para estar cerca del agua, para disfrutar. Y de verdad se veía muy bonito, muy bonito. Así es de que todo se disfruta, todo se disfruta yendo con una buena actitud, todo se ve bonito. Y de verdad se disfruta, todo lo que puede hacer. Y pues aquí por fin estábamos llegando al área donde supuestamente se rentan los botes. Y pues aquí por fin llegamos a los límites. Así es de que pues ya se ve muy bonito el panorama y veníamos con la emoción de a ver qué nos esperaba. A ver si podemos remitar un bote y vamos a ver qué sigue. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llegamos tarde, no había información, así es de que siempre aprende uno y aprendemos tarde, miren nada más. Esto era lo que queríamos venir y al final no se pudo, vean nada más que bonito. Pero pues bueno, estamos disfrutando de este lugar, este paisaje y pues a ver si Dios dice otra vez, miren. Así de bonito. Y pues para allá no podemos pasar porque es para donde ya van a irse a rentar ya. Pues ya no tenemos acceso para allá, por lo que dice ahí. Así es de que ni modo, vámonos. Hasta aquí llegamos. Pero venimos a conocer un poquito más aquí, miren. Wow, está padre, está padre estar aquí en este lugar, se siente padre. Miren este, qué bonito. Vean este barco, qué bonito está. Vamos a ver, miren. Qué padre, qué padre. Muy bonito. Ahí están amarrados. Vamos. Vamos. Y pues ya aquí nos llevamos rumbo a Utah. Así es de que, esperen los siguientes videos. Bueno, ya nada más nos va a quedar creo que en un video. Y esto es rumbo a Utah, a una de las partes más importantes. Así es de que, nos vamos y nos vemos en el siguiente video en las ruinas en Utah. Así es de que, muchas gracias a los que llegaron a este video, a los que llegaron hasta el final de este video. Bendiciones para todos. Gracias por siempre estarme apoyando. Que Dios nos los bendiga. Cuídense mucho y disfruten los buenos momentos porque de los malos solo aprendemos. Gracias y pórtense bien. Y si se portan mal, disfrútenlo. Gracias, bendiciones. Gracias, bendiciones. Gracias, bendiciones. Gracias, bendiciones. Gracias, bendiciones. Gracias, bendiciones. Cuídense. Give it to God. ¡Nos vemos! пам! Gracias por ver el video.